¿Se acuerdan de Juancho Rodríguez de la serie La Vida es como una bicicleta? Hoy nos traslada a las cinco parroquias surorientales para poder disfrutar de los hermosos atardeceres, paisajes, naturaleza y además que podamos disfrutar en familia, de qué forma, ya sea en este caso haciendo senderismo, haciendo ciclismo, cabalgatas y caminatas. Así que los dejo con esta hermosa aventura. Hola, soy Joaquín y en este video nos adentraremos en un viaje emocionante, guiados por la curiosidad y el deseo de explorar. Desde picos majestuosos hasta senderos serpenteantes, estas cinco montañas son destinos turísticos imperdibles. Cada paso que demos será una lección de valentía y descubrimiento. El Cerro Yunanga. Este cerro se encuentra ubicado en la parroquia Malacatos. Esta parroquia es muy reconocida por su gente, su belleza natural y su clima cálido agradable. Bueno amigos, estaba ya por aquí subiendo y me encontré con esto. Miren, hay vaquitas en esta propiedad. Obviamente yo no les tengo miedo a las vacas porque en mi hogar hay dos. Una se llama Fabia y otra se llama Sarita. Pero como no las conozco, yo no sé si son agresivas o tal vez no les gustan los desconocidos. Así que por seguridad, mejor continuemos. Bueno, nos hemos perdido porque justo del lado de las vacas teníamos que coger pues hacia otro lado. Pero bueno, vamos a ver desde aquí si podemos rectificar la ruta. Y si no, pues ya te nos toca regresar. ¡Oh, la vaca! No, no es acceso fácil, papi. Nos encontramos una zona horrible. Estaba lleno de espinas, de moras y casi nos quedamos. El Cerro Yunanga se estima que alcanza alrededor de 2.280 metros sobre el nivel del mar en uno de sus puntos más altos. El acceso se realiza principalmente a través de senderos que parten desde las zonas cercanas como Malacatos y sus alrededores. Estos senderos pueden ser empinados en algunos tramos, pero ofrecen unas vistas panorámicas espectaculares. También existen una variedad de atractivos naturales. Y es que este cerro es propiedad privada y al pie del cerro se encuentra la persona, la dueña. Así que fuimos, le pedimos autorización. Y la verdad, la gente de este pueblo es muy amable, muy carismática. Así que le quiero agradecer a la señora que nos dio la autorización. Y la verdad, me gusta mucho este pueblo. Si es que pudiera venir a vivir aquí, sí me gustaría. ¡Papi! ¡Voy a llegar hasta ahí sin descansar, verá! A la cima hay que llegar. Y yo sé que lo voy a lograr. ¡Llego a la cima! Estoy cansado, jefe. Cierra el portón, supongo que sería por ahí recto. Bueno amigos, nos hemos desviado mucho del camino por el que tenemos que ir. Tenemos que ir por abajo y estamos súper desviados. Así que vamos a continuar, pero nos vamos a tomar un descanso. Aquí tengo agüita, tengo aquí la tuna. Que bueno, cosechemos por abajo en el camino. Así que en un momento continuamos. Quiero comentarles que este lugar está bastante bonito. Y bueno, la verdad, no mucha gente lo conoce. Así que ustedes como ya lo conocen, ya saben, comparten este video para que más gente venga aquí. Y si observamos por aquí, justo allá está el mandango y aquí hace demasiado viento y es perfecto para hacer parapente. De verdad que me gustaría. Así que ahora vamos a continuar de camino a la cruz para preparar la sorpresa. Corre, corre, ya llego, ya veo. Vamos, vamos, llega, llega. Ay, ya la veo. Corre, corre, ya llego, llego. ¡Sí! ¡Llega, al fin! Para los que pensaron que los niños no podemos, sí, aquí está la prueba. Estoy en la cruz, en el punto más alto. ¡Lo conseguí! Nos encontramos por aquí en la cruz y dirán, ¿qué significa la cruz? Pues bueno, las cruces tienen significados religiosos o espirituales. Pues bien, las cruces se colocan muy a menudo en las montañas. En estos casos son por religión, símbolos de fe, devoción y protección. Esta cruz, además de tener importancia religiosa, también puede tener importancia cultural para comunidades locales. También este es un lugar donde se realiza peregrinación, ceremonias, oraciones. Aquí tenemos un ejemplo, el Cerro Yunanga con su cruz o también el Cerro Mandango. La cruz puede ser un punto clave del viaje, ya que al llegar se siente una sensación de logro y se puede experimentar una conexión con el entorno natural. El mandango, una palabra en quechua que significa dios acostado. Estamos en una montaña la cual tiene una formación de un dios acostado. Imagínense, hay muchas leyendas que cuentan sobre este. Una de ellas dice que aquí hubo un inca el cual enterró su tesoro. Imagínense lo grande que pudo haber sido. El mandango es una prominente formación montañosa que está ubicada en el punto clave de los valles que conforman la cuenca suroriental de Loja, que son Vilcabamba, Yangana, Quinara y Malacatus, que son muy reconocidos por sus condiciones climáticas, sus condiciones geológicas y de salud. Bueno, esta ruta es de bastante fácil acceso, así que aquí cualquier persona de mi edad más o menos podría subir. Yo llevo ya más o menos unos 15 minutos subiendo y aún tengo bastante energía. Yo creo que puedo llegar a la cima y también traigo provisiones de agua por si acaso. Así que esta es una actividad que todos los niños deberían hacer. Los invito a escalar estos hermosos cerros. Hagan silencio porque me subí aquí por dos razones. Una para escuchar el ruido de las aves y otra para descansar porque esta brisa se siente fresquita. Está un poco fría, pero igual. Y también, como niño, tengo que recrearme. Igual si me caigo me levanto, pero ahorita tengo que escuchar las aves de su canto muy bonito. Tengo que consultar el nombre de esa ave. Bueno, para llegar a la cima es sí difícil, pero no imposible. Ahora ya tenemos donde estábamos hace un ratito y ya estamos muy cerca. ¡Ve arriba está! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya casi llegamos, José. ¡Qué hermosa vista! Quisiera que ustedes vivieran esta aventura aquí. Pero bueno, este cerro mandango hace mucho tiempo, según la leyenda, peleó con ese cerro de allá, la Guaranga. Y esto afectó mucho a la localidad. Y entonces optaron por la decisión de colocar una cruz. Sí, esta cruz que lleven por aquí. La razón es desconocida. ¿Tal vez por el oro? ¡Guau! Guau, esta subida va a ser difícil. Una, dos. ¡Ay! Dios bendito, está súper. Aquí, por seguridad, han puesto este cable para poder escalar con más facilidad. Esto se llama línea de vida. Bueno, literalmente este lugar es súper bonito, pero tiene un riesgo. Y es que sí, aquí casi me caigo. O sea, en la parte de abajo, donde sí había suelo, me resbalé. Pero aquí, como pueden ver, solo hay monte. O sea, y te vas abajo, te ruedas y ni siquiera hay unos 300 metros para abajo. Ajá, sí, aquí sí tienes que tener mucho cuidado. Y no se recomienda venir solito, sino con una persona. ¡Sí, llegué! Se dice que este cerro tiene propiedades místicas. Y que, bueno, para las culturas ancestrales indígenas, esto era un lugar sagrado. Pero algunos lugareños dicen que caminar por alrededor de todo este cerro puede traer buena suerte y salud. Dentro del reconocido renombre Glicabamba, es por el asilo que se le ha brindado a gente famosa y a extranjeros que han visitado de todas partes del mundo y la longevidad de sus habitantes. El punto más alto de este cerro, aproximadamente es de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y ofrece una variedad de atractivos para los visitantes, incluyendo senderos para caminatas, oportunidades para observación de aves y vistas panorámicas impresionantes de los valles y montañas. Bueno, ahora mismo me estoy dirigiendo hacia un cerro que, según los lugareños, según las leyendas, es muy celoso y no recibe muy bien a los nuevos visitantes. Así que espero que me reciba bien, o si no, este es mi último video. ¡Adiós! No, no, no. ¡Y aquí estoy! Aquí estoy, en el majestuoso y enigmático Cerro Toledo, que se levanta imponente hasta aproximadamente 3.400 metros sobre el nivel del mar. Este cerro está ubicado en la parroquia Yangana de la provincia de Loja, Ecuador. Bueno, el cerro al parecer me recibió de mal manera porque está haciendo demasiado frío. Según las leyendas que cuentan, este cerro es bastante celoso y no le gusta recibir a visitantes nuevos. Y hace tanto frío que tuve que ponerme guantes de medias. Ahora mismo las nubes envuelven la cima del cerro y el viento sobra con demasiada fuerza, creando una atmósfera muy helada y nubosa. Es muy raro que alguien logre contemplar este cerro completamente. Sobre todo por el tema de que es muy alto, hace mucho frío y hay muchas nubes. Si eres uno de ellos, déjame en los comentarios. Bueno, Samuel, misión cumplida. Bueno, y decidimos bajar pues porque arriba estaba el doble de viento, el doble de frío y no era muy difícil grabar. Y mis calamarógrafos no resistían el frío y yo sí. Sí, pero según las leyendas, este cerro fue un punto estratégico durante los tiempos de la guerra entre Ecuador y Perú. También este cerro ahora es un santuario para observación de aves. Y para los amantes del ciclismo, este cerro les ofrece un increíble descenso de una distancia de aproximadamente unos 20 kilómetros. Y también unas vistas panorámicas increíbles, las cuales alimentan nuestro espíritu aventurero. Y así, este cerro no simplemente es un increíble monumento natural importante, sino que también es testigo de historias y tradiciones de la región. Este cerro es una inagotable fuente de admiración y misterio para quienes se aventuran a descubrir todos sus secretos y leyendas. Esta zona es muy conocida por su dedicación a la producción de queso quesillo, reconocido a nivel nacional. También por sus fincas ganaderas y su cultivo granadilla, que es exportado a diferentes países vecinos. Y también este cerro es conexión con el Parque Nacional Podocarpus, una joya de la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Cerro La Huaranga, localizado en San Pedro de Vilcabamba, un pueblo conocido por su belleza natural y su ambiente tranquilo. Es una montaña de forma distintiva que ofrece vistas panorámicas impresionantes y con magnitud que permite ver los valles cercanos de Malacatos y Vilcabamba. Mantiene una comunidad acogedora con la importancia cultural y su conexión con la naturaleza. Los habitantes locales pueden compartir historias y tradiciones sobre el cerro. Los antepasados del lugar cuentan que en ocasiones han encontrado piezas de oro en las cercanías del Cerro La Huaranga, como también plantas y animales que aparecen y desaparecen, lo que alimenta la creencia en la existencia de tesoros escondidos y antiguas riquezas enterradas en las profundidades de la montaña. ¡Qué hermosas vistas! ¡Miren! ¡Gracias! 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 ¡Indiana Jones! ¡Te voy a encontrar! Bueno, nos encontramos por aquí ya bajando del cerro Y bueno, el camino es un poquito resbaloso ¿Y dirán por qué? Si no ha llovido Pues porque le llaman suya, suya, algo así Que le llaman los lugareños de aquí, los locales A esta brisita que se genera en las plantas que está húmedo Y no ha llovido, pero igual está como húmedo ¿Ven mis zapatos, mi pantalón? Y eso igual, la bajada, los caminos están... Lo que sí está difícil es bajar porque está, miren Resbaloso y casi me caigo Y por allá también hay como acantilados Que está muy peligroso, por igual Y también a estas horas de la mañana es muy bonito venir Ya que tenemos un calientito sol que está por allá Y también la brisa es rica Y a lo mejor es el aire puro que está aquí Estas vistas, miren Bueno amigos, quería comentarles que este cerro Tiene una característica en especial Y es que cuenta con una reserva natural ecológica Cuyo nombre es Rumigüilco Así que, vamos a ver Este cerro en sus faldas Hacia la parroquia vecina Vilcabamba La reserva ecológica natural Rumigüilco Desempeña un papel crucial en la conservación del medio ambiente Y la protección de ecosistemas frágiles de la zona La reserva en su belleza nos enseña a preservar la biodiversidad Y promover prácticas sostenibles de uso de la tierra Se puede disfrutar de una variedad de actividades al aire libre en la reserva Incluyendo senderismo, observación de aves, fotografía de la naturaleza y camping Los senderos nos ofrecen vistas panorámicas impresionantes de los paisajes Y permiten a visitantes sumergirse en la belleza natural del lugar Esta reserva nos enseña sobre la conservación ambiental, ecológica y biodiversidad A visitantes sobre el medio ambiente y la importancia de protegerla Ahora mismo estoy descendiendo por las faldas del Cerro La Guarango Donde hay fauna y flora súper súper rara aquí sobre todo Sobre todo hay más flora, hay plantas únicas aquí Así que acompáñenme, sigamos explorando ¡Wow! Parece una puerta gigante Según la leyenda dice que aquí esta puerta se abre en una fecha específica Yo quiero creer y tal vez el cerro muestra todos sus tesoros cuando lo cree conveniente Quisiera estar ahí y que se abra Pero bueno, sigamos explorando Y miren, acabo de descubrir que hay un árbol inmenso aquí Con unas raíces gigantes y se llama higuerón Por ahí encima, si ustedes se fijan, ahí hay un ceibo Y aunque parezca que el higuerón lo está abrazando y matando No es así, este higuerón es resistente a las lluvias fuertes y a los deslizamientos Y eso hace que el ceibo de arriba se beneficie Ya que tiene más resistencia a todo eso, a los deslizamientos y tal Y sobre todo lo más bonito de aquí es el paisaje, el aire puro, la brisa fresca Y eso amigos, así que voy a seguir explorando Los siete guandos Antes de hablar de los siete guandos debemos conocer la parroquia quinara La cual está enclavada en un valle rodeado de gigantes y hermosas montañas Lo que la convierte en un destino turístico impresionante Que destaca por sus increíbles valles, paisajes, ríos, senderos, etc Y sobre todo esta parroquia es rica en herencia cultural Entonces si hablamos de riqueza cultural, hablemos de los siete guandos ¿Y esto qué es? Bueno, ahora empieza lo más emocionante de esta parroquia Bueno, por aquí tenemos al inca quinara Que en honor a él fue que se le pusieron ese nombre a la parroquia, quinara Y por aquí tenemos representados los siete guandos Aquí compongamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Y bueno, ¿qué es un guando? Bueno, según la leyenda los guandos eran enormes cargas Las cuales transportaban oro Y más o menos eran alrededor de unas 250 personas por carga o por guando Y como eran siete, 250 por siete, mil 750 hombres ¿Y cuánto era el equipo? ¿Dos mil? ¿Tres mil? Es emocionante imaginarse todo esto Y ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué eran todas estas cargas? Pues bien, se suponía que era para la liberación de su líder Atahualpa Y ustedes dirán, sí Joaquín, está muy bonito y las historias y todo ¿Pero qué tiene que ver con las montañas? Pues bien, ahora nos iremos a las ruinas de Quinara Donde posiblemente esté el tesoro Bueno, acabo de llegar aquí y esto es una propiedad privada Aquí nuestro carro subió muy fácil, es una vía muy bonita No es nada complicado del ingreso Así que vamos a ver quién me guía Me encontré con la súper sorpresa de que aquí tenemos a un súper guía Nuestro amigo Leonel Y ahora que lo pienso, deberíamos implementar más a los niños para el tema del turismo Claro que sí Joaquín, vamos que yo te enseño la ruta Vamos Bueno, como podemos ver por aquí el acceso es bastante bonito No es nada cansado Sobre todo tuvimos la suerte porque no está haciendo demasiado calor Está fresquito, bajo los árboles Así que continuemos Esta es una cueva creada totalmente por incas Como podrás observar, esto no es como se diría una formación normal Esta cueva es creada por los incas en el año 1530 a 1536 más o menos Y aquí están las pruebas Como puedes ver acá arriba, encima mío hay un conducto que podría ser utilizado para dos cosas O podría ser un canal de agua que conecta justamente con una quebrada encima de la montaña O también utilizada para los llamados churos incas Estos churos incas, un inca que se paraba encima, en la punta de la montaña Para ver si venía algún enemigo o si se acercaba alguna tropa enemiga o amiga Entonces él alertaba de arriba de la punta a los ingas que estaban resguardados acá abajo En su casa se podría decir para que ellos estén alerta Por aquí se iría la cueva Miren, por aquí se lo observa Por aquí se iría la cueva Pero como pueden ver es bastante pequeña Porque justamente había los incas, los llamados chasquis Estos eran los mensajeros Que como su nombre hoy se llevaban mensajes de un lugar para otro Entonces estas serían como resguardaciones para ellos Bueno, como pueden ver Hemos llegado a la entrada de la segunda cueva Aquí está lo que sería la... El camino de tierra es bastante corto Porque... Como podrían observar para acá Es totalmente una laguna Bueno, como podrían ver acá Es totalmente una laguna Que se ha formado a lo largo de los años Por lo cual se nos haría imposible entrar Es... Nada más podríamos entrar con un equipo bastante avanzado Amigos, quiero que escuchen esto conmigo Acabo de lanzar una tira y esto está increíblemente hondo Aquí al borde parece... No, 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 no está hondo Pero si escuchan Es tondísimo Y por allá... Más... Cada uno de estos pueblos y cerros Tiene su magia cultural y geográfica Más allá de la aventura Quiero transmitirles y fomentarles un mensaje A cada uno de nosotros El cuidado del entorno Te invito a fomentar iniciativas Que aporten un verdadero valor Te invito a suscribirte Dejar tu like Y compartir este video Y así seguiremos enriqueciendo Y cuidando nuestras vidas Me despido desde aquí Desde mi hogar Desde mi montaña favorita Finca Fina Adiós amigos Nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!